hola que tal mi gente como estan todos ustedes por aca estamos ya ustedes saben con la maquina numero uno frank steven zambrano la maquina del futuro porque sera mi foto para aca aqui lo tenemos en vivo con todos ustedes por mi canal de youtube nos va a explicar un poquito nada mas un poquito la maquina de su historia porque realmente la verdadera historia la van a ver por la pelicula cierto? claro ahi los indicamos para que vayan y la miren vamos a mostrarle la moto y hablan un poquito a esos jovenes que estan alli activos 24 7 que quieren conocer tu vida las maquinas del futuro bueno pues yo les quiero indicar a unos niños que ustedes pueden crecer mis sueños asi como sacrificios dolores pero siempre estar enfocado en sus sueños bueno esta moto es una moto un paro 85 esta fue mi segunda moto pues con la yo a mi papa gracias a la que nos va a conseguir y con los sacrificios podemos alcanzarla bueno aca les muestro esta es una de 3200 agua con ortica la tenemos un poquito harada pero bueno aca mi papa siempre ha tenido el sueño de que yo corriera en esta moto en velocidad y pues vamos a tratarla a romperla con toda y arreglarla pues para irnos por alla excelente maquina pero mira la verdad impresionado mi gente esperen y esperen nada mas y nada menos la tercera temporada de la serie en la pista apoyando el talento putumayense colombia internacional nos fuimos díselo maquina bueno ya saben parcer lo esperamos y vamos a sacarle el este con esa pelicula y bueno todo bien que se escuchen los aplausos ¡Bravo! ¡Bravo!